Lagunillense Online presenta Seguidamente escucharás un programa de producción nacional independiente apto para ser escuchado por todo público Parques Nacionales de Venezuela Sierra Nevada En la parte central de la cordillera de los Andes venezolanos en los estados Barinas y Mérida se localiza el Parque Nacional Sierra Nevada un imponente bloque orográfico que comprende el macizo llamado Sierra Nevada de Mérida y una porción de la Sierra de Santo Domingo Decretado en 1952 el objetivo fundamental de este parque es preservar muestras representativas de los ecosistemas y paisajes de montaña de la porción central de la cordillera andina El Parque Nacional Sierra Nevada el segundo decretado en Venezuela está constituido por un relieve abrupto caracterizado por poseer picos muy elevados intercalados con profundos valles de origen glaciar y fluvial en él se localizan las mayores alturas del país representadas por los picos Bolívar, Humboldt y Bonpland únicas montañas de Venezuela que mantienen sus cumbres nevadas durante todo el año El área del Parque Nacional Sierra Nevada es extensa y muy diversificada desde el punto de vista ecológico ya que se encuentran alturas que van desde los 300 hasta casi los 5000 metros lo cual da lugar a una gran variedad de tipos climáticos y de vegetación en donde coexisten hábitats que sirven de refugio a numerosas especies de fauna algunas de ellas endémicas es decir, exclusivas de estos parajes y que además se encuentran en peligro de extinción por la acción depredadora del hombre como es el caso del emblemático oso frontino el cóndor de los Andes el puma y el tigrillo andino entre otros Dentro de los límites del parque se encuentran además áreas pobladas que constituyen un auténtico legado cultural de inestimable valor como es el caso de los pueblos de El Morro y Los Nevados emplazados en las vertientes del río Nuestra Señora Asimismo, en las zonas de páramo de las cuencas altas de los ríos Chama y Santo Domingo continúan desarrollándose actividades agrícolas tradicionales que eran propias de la zona mucho antes de que ésta fuese declarada Parque Nacional Locución Daniela Martínez Una producción de la Fundación Edumedia